Mi burrito sabanero Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Con mi cuantito voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuantito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén El serito mañanero y la vez entero El serito mañanero y la vez entero Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Tukitukitukitukitukitukitá Antuncate mi burrito que ya vamos a llegar Tukitukitukitukitukitukitá Antuncate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrito voy cantando mi burrito va rodando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 ta Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki tuqui 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 ta Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui tuqui Con mi burrito sabonero Chorrino de Bele Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén